Hermanos de la espuma. Y les habíamos anunciado que teníamos invitados, pero brutales. No solamente panas de la casa, sino gente que está haciendo música, que rompe algunas paredes, que rompe algunas quijadas y que nos encanta. Es la gente de Lagos, este proyecto venezolano radicado en México. Conocemos ya al señor Luis de los Mesoneros, que ha estado muchos años sonando en La Mega. Obviamente en esa corriente musical, rockera. Pero también ahora se agrega Agustín Subillaga, Mr. A on the beat. Se mezclan Lagos. ¿Cómo están, muchachos? Todo bien. Gracias por la entrevista. Un buen saludo a ustedes otra vez. Qué bueno los ánimos de la gente cuando hacemos la entrevista. ¿Qué más? ¿Cómo está la cosa? Bien, brother. Aquí estamos. Nos he salido. De la cuarentena. Yo creo que está bueno comenzar por ahí. Luis, Agustín, ¿cómo la han llevado? ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil de la cuarentena? O lo que más han disfrutado, más que fácil. Lo que más han disfrutado y lo de verdad lo más difícil de la cuarentena. Para cada uno de ustedes. Bueno, yo lo que más he disfrutado es bajarle un poquito a las revoluciones. Creo que llevábamos un ritmo de trabajo bastante fuerte. Que a la vez nos gusta porque es algo que nos apasiona, trabajar también. Pero me han servido estas vacaciones y creo que era el único escenario donde podíamos bajarle dos. Así que dentro de todo, le he sacado cierto provecho. Pero también ya está bueno. ¡Basta! Hago dos meses aquí, demasiada monotonía. Ya te pones un poco ansioso. ¿Cómo ha sido para Agustín? Agustín. Berro. Para mí ha sido difícil. Muy difícil todo. Manejar como que la ansiedad. Yo siento que yo por lo menos estoy como si se me hubiera muerto una persona. Como si se me hubiera muerto mi vida anterior. Ajá, como de luto. Como eso. Como que enterré mi vida anterior y tengo que despedirme de ella y eso no vuelve más. Yo estoy así. ¡No! ¡No! ¡Ganarte! 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 Ustedes, ¿dónde hubiesen estado hoy 30 de abril? ¿Tenían hoy algo en agenda? ¿Hoy había, no sé, algo que ya estaba preestablecido? Para el 30, bueno, si hubiéramos, creo que ahorita yendo para España, ¿no? Más o menos. Ajá, saliendo para España para tocar en Madrid y Barcelona con Dani. Abriendo la Año. Turinese, Humberto, yo te, yo, ese tipo de pregunta, no, no escuchaste al pobre Agustín como que encima le va a recordar. Ay, pensamientos felices, pensamientos felices, pensamientos felices. Todo va a estar bien, Agustín. La vida va a volver. Yo voy a salir de esta. De hecho, les pido, les pido el chance porque le quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con musical Agustín. Agustín, yo me tengo que quitar esta duda desde que empecé a escuchar Lagos, que les puedo confesar y se lo dije a Luis cuando visitó hace poco Venezuela, que me encanta el proyecto pero no es labia. Es que, mira, le puedo dar dos vueltas a los dos singles, a los dos últimos singles, los puedo haber escuchado cada uno doscientas veces. Pero, inmediatamente cuando descubrí tu nombre y tu trabajo, primero me gustó muchísimo y me puse a investigar y después dije, ya va, Agustín Subillaga, tu abuelo era pediatra. Sí, mi tío abuelo. Mi tío abuelo, Agustín Subillaga, era pediatra. Era mi pediatra. ¿Qué? Ah, imagínate. Pero se llama igual, se llama igual, Agustín Subillaga. Se llama igual, hermano. Claro, claro, un profesor, además fue profesor, es una eminencia en el mundo médico. Además, seguro hay un tercer Agustín Subillaga porque el nombre Agustín Subillaga tiene nombre como de prócer. ¿Verdad? Es un tatarabuelo que, no, claro, nosotros liberamos Falcón de la tiranía española. Le dije, guau. Bueno, de hecho, hay unos hospitales en Barquisimeto que se llaman Agustín Subillaga, unos hospitales infantiles, y yo cada vez que googleo mi nombre, pues como uno hace, ¿no? Googlea su nombre para ver. Normalmente. Como uno hace toda la semana. Todos los días, todos los días con el camino. Aparecen algunos resultados de hospitales infantiles en Barquisimeto. Y esto le va a gustar a Humberto Turinese. El abuelo es un hombre que le gustaba mucho el béisbol, fanático de los cardenales de Lara, y es, llegó a estar de alguna manera metido en el tema de la medicina del equipo. Ok, de los cardenales. Agustín, que yo no sabía eso. Mira, yo quiero sumarme a las palabras de Manuel. Soy fan, también declarado, de este proyecto Lago, porque además a mí me gusta mucho el género urbano, ¿ok? Y quería ir un poco allí, ¿no? Bueno, tu carrera, Luis, y aquí voy directamente contigo, con Los Mesoneros, una banda de rock que ha marcado época aquí y generaciones en Venezuela, sobre todo en los últimos, no sé, 15 años, pudiéramos decir, o hasta más. Y ahora verte en este proyecto en donde, bueno, hay sonidos urbanos. Vamos a escuchar ahora, cuando terminemos esta nota, el nuevo tema, con Las Villas, que son unas chicas colombianas también, que están en la movida urbana, agradezco que no haya sido fundamentalista en el asunto de la música. Cuando digo esto, porque el que es rockero, el que viene del rock, suele satanizar un poco el asunto urbano. ¿Por qué incursionas en lo urbano viniendo del rock y todavía manteniéndote en el rock con Los Mesoneros? Y quisieras saber si en algún momento hubo como un dilema, un pana, pero si incursionan en esto del urbano, voy a perder crédito con los rockeros que me han seguido siempre, pero no sé si llegaste a pensar hacia el directo en algún momento. No, claro, eso, hasta pesadilla. Pero, por supuesto, porque creo que viniendo de ese contexto, ¿no? El rock que tú mismo has dicho, ¿no? Que a veces, como que no es muy abierto, sobre todo, a, bueno, en general al pop, pero, pero también, bueno, al urbano súmale ahí por dos, ¿no? Yo creo que igual hago un proyecto, o sea, entre todos un proyecto pop, ¿no? Yo creo que le preguntarías a un reggaetonero así, Ruth, que es Lagos y nunca te va a decir que somos urbanos, pero sí, obviamente nos robamos algunos elementos. Pero sí, claro, eso fue algo rudo, pero, o sea, si daba miedo salir con el proyecto, pero lo bueno es que de verdad era algo que llevamos haciendo mucho tiempo. Agustín y yo llevábamos ya escribiendo y produciendo cosas más o menos por el estilo, llevábamos dos años haciéndolo. De hecho, Lagos verdaderamente se origina, es porque cuando la gente escuchaba los demos que hacíamos para otros artistas, decían como que no puede ser que no estén haciendo algo de ustedes. Claro. Y fue un proceso lento, en realidad tomó mucho tiempo, no fue de la noche a la mañana. Ah, sí, es que para ahora sí lo fue. Es que se ve que es un proyecto macerado, porque no es una cosa que, bueno, de repente lanzaron una rareza, un tema, se juntaron, hicieron como un featuring y salió un tema, sino que se siente que es un trabajo pensado. Hay dos personas que se ve que trabajan juntas y creo que esa es gran parte de la diferencia, porque al final creo que lo que termina ganando, por encima de las críticas, aunque me imagino que siempre habrá detractores de todo el trabajo que uno haga, pero hay un buen producto. Manu. Sí, de hecho, ese era mi comentario, pero primero te quería preguntar si a dónde creías que ibas a ir, si al infierno del pop urbano o al infierno de los rockeros, pero eso me lo responde después. Habían miedo a los dos, había miedo a los dos. Hay dos diferentes, o sea, en el pop urbano te vas a encontrar de repente, qué sé yo, a Dylan Quiero en el futuro, a Michael Jackson, pero en el otro te vas a encontrar a los rockeros. Son dos infiernos diferentes. Pero no, lo que dice Rodrigo es algo que de verdad era un comentario que tenía anotado para conversar con ustedes, que es que es música urbana o pop urbano, como lo quieran definir, pero que se nota que hay un trabajón detrás. Y eso, al final la pregunta es qué tanto le meten de coco, de mente, de sentarse a revisar. O es más, oye, brother, cómo va fluyendo. Porque no lo siento así, pero ustedes nos dirán. No, de hecho, nosotros, por lo menos a mí, me cuesta mucho esa modalidad del no. Luis siempre me regaña porque soy demasiado metódico y demasiado cerebral. Y yo creo que Luis también me ha ayudado un poco a relajarme, porque yo soy demasiado cuadradito. Y de hecho, cuando empezamos, Luis, nunca había compuesto así tan metódico como yo, de empezar con el título, luego la premisa, luego... O sea, yo tenía toda una metodología de hacer, que si, todas las rimas primero y hacer, que si, la estructura, qué va a decir los versos, qué va a decir el coro. Y entonces Luis, al principio, estaba así como que la primera hora componiendo entre nosotros, era así como que... La primera vez que no tocamos la guitarra, man, esa es la menor, yo loco. ¿Cómo vamos a hacer, güey? Me lo imagino como una jefa que te dice, ok, vamos a ser novios, pero quiero que sepas que ningún día me puedes llamar después de las 8 de la noche. Yo siempre desayuno con huevos fritos, y una y que, verga, estamos comenzando, por favor. ¿A qué me sonará eso? ¿Qué recuerdos me trae? Mira. Ajá, tú, Pumber, por favor. Bueno, fíjate que, volviendo a esto, ¿no? El pop, el urbano. Yo me he dado cuenta, muchachos, del énfasis, del cuidado de los detalles también, visuales. He visto en sus videos que cuidan mucho la estética, cuidan mucho incluso la manera como se visten. O sea, es un pop urbano muy refinado, muy refinado, y ahí se deslindan, digamos, de lo coloquial o de, bueno, lo chabacano. Veía cuernos, por ejemplo, el video, y pana, las pintas, los detalles, en los planos, en línea también. A mí me encanta ese video. O sea, noto que buscan un pop urbano desde la entrega, luego ya audiovisual, bastante refinada, muy bien conceptualizada. Sí, es que cuando ya llegó la idea de, y bueno, y no, decidimos a, de verdad, salir con el proyecto artístico Lagos, no como productores y compositores, lo primero que hablamos es que, bueno, si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo en nuestros términos, en una forma que se sienta natural, verosímil también, creíble. O sea, yo creo que nadie se hubiera creído que lanzáramos esta música, y de repente, que si con cadenas, y ahora, ahora Luis, Luis, ahora, el que, tampoco, bueno, o sea, nada que ver. Y igual con Agustín. Entonces, sí, o sea, hemos cuidado mucho eso, y dentro de todo, y no solo a nivel visual, como tú dices, también lírico, obviamente buscamos que, ok, si la cosa va a tener algo de picante, pero lo vamos a decir de una forma como elocuente, y eso es lo que hemos buscado, como muy, muy curado todo. Claro, además se agradece ver esa estética medio, medio espionaje, James Bond, Mafia, escuchando música de género, algo urbano, porque lo urbano está asociado más a lo street, a esa pinta de, bueno, de calle, basquetero. Entonces, esa mezcla estaba bien chévere. Agustín, Agustín. ¿Sabes qué se agradece? Para que siga, Rodrigo. ¿Me escuchan? Sí, sí, claro. Se agradece demasiado que en la composición nunca digan los nombres. Eso me parece genial. Para que no tengan que decir, Agustín Villaga, Luis Jiménez. O sea, no hay que recordarlo. Los que se peinan de lado. Eso está en nuestro manual de estilo. Muy bien, muy bien. Bello, se aplaude, se aplaude. Fíjate que no lo había notado, no lo había notado, y tienes toda la razón. Y manténganse así, muchachos. Y viene alguien a decirles, les pago millones para que digan sus nombres y que son los que, los que, no sé, y que los que orinan sentado. No, no, no. Oye, eso sí, eso sí está bueno. Eso está bueno, eso está bueno. Eso me la nota para mí. No la pueden usar, me la noto para mí. Oye, RL, el que orina sentado. La posee también limpia, baby. No, pero tampoco digan, nos lavamos con bidet. También puede ser. No, pero no digan la cantidad de copias que venden tampoco. Para el otro no se clave. Mira, volviendo al tema, conocemos a Luis Jiménez por ser, no solamente integrante de los masoneros, sino de alguna manera el frontman, la persona que está delante en los videos, por ser el vocalista, obviamente siempre tiene una carga protagónica. Y Agustín siempre has estado trabajando más bien en la parte de atrás, en la producción, detrás de muchos artistas componiendo letras, Corinne Smith, ayúdame aquí a hacer toda la recopilación de artistas. Obviamente has trabajado con los masoneros, con Lazo, con Gustavo Elis, creo que con Apache, con Illich. Sí, Trappical Minds, Dana Paola, Pati Cantú, Samo, Gavinoa, sí, una cantidad de nombres impresionantes. Y ahora estás en un proyecto donde lo que venden estéticamente, en imagen, es los dos uno al lado, el otro siempre. Y tú tienes ahora una carga protagónica, ¿cómo te la estás llevando? ¿Eres un tipo más bien introvertido? ¿Estás luchando con eso? ¿Se siente natural? Yo sí soy muy introvertido y sí tiene definitivamente una curva de aprendizaje. O sea, es como aprender cualquier habilidad nueva. O sea, Luis ya tiene obviamente un camino recorrido y yo apenas estoy empezando en esto. Por ejemplo, hacer entrevistas, posar para la cámara, para fotos, para videos. Es difícil, coño, después de tantos años detrás de una consola y ya como muy cómodo, muy acostumbrado a mi rol de productor, ahora como que tengo que aprender a ser artista, básicamente. Y estoy en eso, estoy en eso. Voy mejorando cada día. Las primeras entrevistas eran un desastre, pregúntale a Luis. Yo vacilaba burla. Sí, sí, sí. Luis se daba banquete cada vez que hacíamos una entrevista y Luis estaba así, a ver qué va a decir ahora y coño, madre de... va perfecto va perfecto se escucha se escucha súper súper natural siempre comienzan las entrevistas Agustín diciendo ¿cómo está mi gente? funciona bello mira Luis quería consultarte algo también por ejemplo lo veía en cuerno no sé si es una una percepción que se ajude usted o no eso lo aclaras tú noto Luis Jiménez en Lagos y viendo Cuernos que ahí a veces como desde ahí en algunas pronunciaciones en algunas cosas que va a hacerse tumbaíte un poco pop urbano o sea te ha tocado en este proyecto ahí sí oye cambiar algunas cosas de entonación de pronunciación misma no digamos destruyendo el castellano nada que ver porque estamos hablando precisamente del cuidado y lo refinado esto pero yo noto un poquito eso a diferencia de Luis Jiménez de los mesoneros wow nadie me lo había mencionado que bien que existe gente que lo nota pero por sí pero por favor Luis por favor sí es obvio que las familias le quieren quitar los apellidos porque están pronunciando algunas palabras mal es obvio ok te escucho pero sí o sea totalmente yo creo o sea también Clagon es la oportunidad es como digamos un output artístico con otra línea con donde podemos probar donde estamos probando bueno eso otros estilos estamos probando otro lenguaje y también creo que ahí está la oportunidad de de hablar o sea de tener como una adicción medio similar a como hablamos los venezolanos los venezolanos los venezolanos entonces también dentro de todo creo que cuando vas a hacer esas como rítmicas y metidas como tan asincopadas a veces esos lujos que te das de no tener la adicción tan perfecta hace que fluya mejor a mi parecer obviamente los venezolanos si cuido muchísimo más ese tema pero también la cosa es la oportunidad de jugar o sea está esa herramienta y ese digamos que color y lo he notado y si lo noté y sobre todo ahorita en cuernos lo he notado pero total muchachos imagínate vamos a hacer reset esa frase vamos a hacer reset no puedes decir vamos a hacer reset vamos a hacer reset de hecho me imagino lo voy a cuadrar en el tempo de la canción ustedes sabrán la terminología tienes que sonar con el tumbado latino que uno se come letra eso 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 nos da una libertad también eso es lo cool porque de repente nos pasa que que hay algo que queremos decir pero nos sobra una sílaba y en la voz sí puede decir bueno abrevialo de esa forma pero machucarse entonces y machuca tenemos ese lo que sí bueno lo que sí nunca dice tus cuernos tus cuernos o sea nos comemos una sola palabra tus cuernos y nos pasa y nos pasa que cuando estamos componiendo con artistas mexicanos que ellos no pueden entonces nos dicen no es que tiene que estar sonando ahí porque si no se escucha se escucha forzado los mexicanos se escucha forzado entonces muchas veces por ejemplo reset jamás la hubiera podido la hubiera claro vamos a hacer reset y olvidemos lo después vamos a hacer reset y regresamos en México se pronuncian mucho las consonantes y casualmente en el género como que a veces cuesta como como que meterlos en esa onda pero ¿qué tal la receptividad de México? ¿cómo? ¿qué tal la receptividad de lagos en México del público del mercado mexicano? la receptividad buenísima en realidad demasiado contentos como lo han recibido no solo la gente del público que obviamente es lo más importante pero también dentro del medio o sea sentimos que que muchos artistas comparten nuestras canciones y y las disfrutan en realidad eso nos ha sorprendido además que el proyecto dentro de todo es muy joven ¿no? claro y de verdad que muy muy agradecido acá de verdad hay una cultura muy bonita hacia lo posible bello miren ¿tienen algún algún featuring en mente que con el que sueñen que lo hayan hablado que dice oye este cantar con él o cantar con ella sería un sueño? varios tenemos varios pero uno así que que está por darse que que nos encantaría es Danny Ocean que es un gran amigo claro y bueno ya de hecho hemos compuesto varias concilias con él entonces estamos ahí él se está como a la vuelta de la esquina preparando y bueno ya cosas más ya cosas más un poco más ambiciosas Rosalía nos gusta mucho nos parece que es una tipa súper súper cool y gente como Bad Bunny nos parece también súper cool un tipo que que realmente como que estira mucho lo que los límites de lo que puede ser la música urbana ok muchachos no sé yo me imagino que está quedando poco tiempo pero hay una pregunta que es súper cliché pero que todavía no consigo internet entonces la tengo que hacer porque además es mi primera entrevista a ustedes Lagos ¿por qué? ah ok bueno ese ese cuento es cómico me echó un colega ex mega ex mega eh eh Francisco Granados el osito claro ok que en ese momento era nuestro editor en ese momento era nuestro editor en Sonia TV eh estábamos como que formando el proyecto de Lagos y ya Lagos bueno habíamos ratos como te dije trabajando juntos etc pero ya cuando vino la idea de sacar el proyecto artístico bueno hay que ponerle un nombre a esto ¿no? a esta dupla y queríamos un nombre que fuera como bastante abstracto que no fuera una palabra que se diera como que una imagen sino que más bien nosotros apoderarnos de la connotación de esa palabra y entonces bueno a Francisco Granados propuso una idea que es típica que es intercolegial que si no mezclan los nombres Luis y Agustín Lagos que mala idea pero bueno sonaba como una palabra en latín así raro raro épico pero ahí vino la idea de cambiar la U por la O a Lagos como la ciudad de Nigeria en ese momento estábamos escuchando mucho Froid y también nos gustaba que Lagos es como no sé yo pienso en esa palabra y no significa nada es como algo muy abierto y yo pienso en agua de agarrar ajá total pero es como agua y es como raro es muy abierto y entonces ahí agarramos esa idea de agarrar lagos y así salió a mí me gustó la idea del oso yo hubiera propuesto Agus Luis pero bueno Agus Luis antes de escuchar Cuerno que es el último lanzamiento que han hecho muchachos veía el video me encantó y además escuchando la letra es una letra como de despedida de desamor y de montadas de cacho allí de traiciones hay un enredo allí montado ¿no? Sí Cuerno es como yo siento que hay dos cosas importantes en Cuerno una es el tema de agradecer una cosa mala que te pueda pasar que es como raro como vas a agradecer algo malo pero es que precisamente a veces las cosas malas traen bendiciones escondidas aprendizaje sí aprendizaje crecimiento o a veces te están evitando o sea la relación y tú crees que es lo peor del mundo evitando mucho más sufrimiento con esa persona más adelante eso por un lado y por otro lado lo que nos gusta esa canción es que tiene las dos perspectivas tiene la perspectiva nuestra y luego tiene la perspectiva de las villas que te cuenta el otro lado de la historia que siempre siempre hay dos caras en la misma historia siempre entonces uno nunca es como que el héroe o puramente el villano siempre hay una mezcla de los dos total cool bueno muchachos nosotros obviamente agradecidos de haber compartido con ustedes esta entrevista lujazo sé que todos estábamos con muchas ganas de que se realizara y felicitarlos porque de verdad fíjense que que nos damos cuenta de que es un proyecto con que le han metido mucha cabeza mucho cariño y que les voy a ser sincero yo le tengo una fe impresionante para que se transformen muchas de sus canciones en éxito de todo el continente y moscas mundiales porque de verdad es muy bueno amén ojalá muchas gracias de verdad bueno escucharon a Luis Jiménez a Agustín Subillaga Mr. A on the beat y arroba Luis G los pueden seguir por ahí las redes de Lagos muchachos son arroba Lagos Música Lagos Música ok las presentaciones que no 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 que Agustín se nos deprime que bueno aquí aquí en mi cuarto en la sala tenemos una gira muy ambiciosa de la sala a la cocina se llama la gira olvídate pero Agustín olvídate olvídate de estar enterrando la vida porque amén en un mes y medio yo todo debería estar bastante cercano a la normalidad amén amén yo lo veo así de aquí a diciembre estaremos mirando para atrás y diremos bueno ya ha superado todo habrá cosas que nos harán mucha risa incluso será eso aprendizaje crecimiento todo va a estar bien Agustín todo va a estar bien Luis todo va a estar bien todos los días pasamos de entrevista a terapia si si no así somos nosotros muchachos se puede dar una receta para hacer una pasta boloña también divina chau ¡Gracias!